Les contamos que el Ecuador tiene lista su estrategia para plantear a China la desvinculación del petróleo a la deuda de más de 2.000 millones de dólares atados al hidrocarburo, de los más de 5 millones que el Ecuador quiere renegociar. Vamos con Freddy Paredes, quien tiene más sobre este tema. Hola Freddy, te escuchamos. Hola, ¿qué tal, Isa? Amigos televidentes, muy buenas tardes. Además, el ministro de Economía, Simón Cuevas, sostiene que el Ecuador tiene lista su estrategia para negociar la abultada deuda que mantiene nuestro país con China. El objetivo es buscar tasas más bajas, plazos más largos y fundamentalmente desvincular el petróleo de esta deuda. Tenemos un informe. La meta que tiene el presidente Lazo en su próxima visita oficial y reunión con el mandatario chino Xi Jinping es renegociar la deuda total que mantiene el Ecuador, que supera los 5.000 millones de dólares para conseguir tasas más bajas, plazos más largos y también desvincular el petróleo ecuatoriano de esa deuda. De estos 5.000 millones, o cerca de 5.000 millones, cerca de 2.000 millones corresponde a la deuda comercial que está de alguna buena forma ligada a los temas de venta de petróleo. Nuestra contraparte es China y estamos en discusiones técnicas al respecto para avanzar lo más posible. Y para que ya cuando la discusión sea a nivel de preferencia, esa discusión pueda avanzar de manera completa. Y declinó revelar más detalles, pues se trata de una estrategia de negociación, dijo, al tiempo de anunciar que la producción petrolera del país se está recuperando y que ya superó los niveles de producción anteriores a los problemas del SOTE por la erosión regresiva. La producción ya está sobrepasando los niveles de premio de la ruptura del SOTE, hay varios de los esfuerzos importantes, lo que estoy diciendo, compensar ese tema y ayudar a que esto se vaya recuperando en cierta forma. Entre otros temas y cifras sobre el crecimiento económico que se espera este año alrededor del 4%, que el déficit fiscal supere algo más del 2%, el ministro de Economía dijo que el financiamiento que necesita el Ecuador para este año está garantizado y ratificó un próximo desembolso que espere el país la próxima semana. Tenemos, por ejemplo, el próximo día martes, reunión del directorio del Banco Mundial para un crédito de 700 millones de dólares de apoyo presupuestario al Ecuador, un montón de bien importancia para el país. Se mostró optimista de las cifras macroeconómicas, de la recuperación del crédito en el sistema financiero, de la reforma tributaria que le dará más recursos al Estado y el esfuerzo de optimización de gasto que está haciendo el gobierno. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. En cuanto a la generación de empleo, el ministro Simón Cueva ratifica que se han recuperado más de 350 mil plazas de trabajo entre mayo de 2020 y enero de este año. Sin embargo, esa cifra no alcanza los niveles anteriores a la pandemia. Es nuestro informe hasta esta hora. Sigue Tulis en los estudios. Amigos, muy buenas tardes.